Última jornada de la Liga Boliviana de este deporte, hoy en Santa Cruz de la Sierra el equipo local de CRE empató a dos goles con Palmeros del Beni, que abría la cuenta con Ayrton Salazar al minuto 4 del primer tiempo. Avanza el equipo de CRE como segundo del grupo B a la ronda semifinal donde debe enfrentar a Ricosur de Chukisaca. Alisson Barba, 4 del segundo tiempo, marcaba el 1-1. Shelton Cordero nuevamente marcaba el desnivel para el equipo de Palmeros del Beni y el 2-2 final nuevamente Alisson Barba. La gente de la Liga de Futsal también analiza la opción de jugar entre los cuatro mejores equipos, una liguilla, un cuadrangular con una sede a definir. Por lo pronto CRE juega semifinales contra Ricosur de Chukisaca. No pudimos conseguir el primer puesto que era nuestro objetivo, pero gracias a Dios se clasificó que ese era el primer objetivo que nosotros nos atresábamos. Así que ya viene lo más difícil, lo más bonito.